Desde que se hiciese público oficialmente el divorcio de David Bustamante y Paula Echevarría, sus vidas, ahora por separado, causan más expectación mediática, si cabe, que cuando eran matrimonio. Por un lado Paula, que continúa feliz junto a Miguel Torres, incluso ya se han publicado las primeras fotografías juntos besándose. Una imagen viral. Hemos visto muchos besos y mucho amor a Paula. Supongo que lo más bonito de las relaciones, estos principios. Lo que está claro es que estáis estupendamente, ¿verdad? Enamorada, me imagino, Paula. Pero para Viral, el vídeo de David Bustamante echándose unos bailes, en los que vemos, se desenvuelve bastante bien. El artista parece estar disfrutando al máximo su soltería, con mucho ritmo. Así que no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Busta quién es la misteriosa morena. Intento número uno. Yo me encuentro de lujo, pero soy más cansino. Oye, y las... Hasta luego, os quiero. Pero como esto nos ha sabido a poco, hacemos un segundo intento para saber un poco más del nuevo David Bustamante. No queremos molestarte. Que no, que no. Solo queremos preguntarte... Para no querer, no estoy de lujo. No, no. Solo queremos preguntarte qué te ha parecido que se haya hecho virar el vídeo con una amiga bailando. Pues también es la novia de un amigo. O sea, lo estáis bordando. No, no. No hemos dicho nosotros nada de pareja. Por eso te lo queríamos preguntar. Somos pesados, sí. Pero lo hacemos con mucho cariño. Porque nos alegramos de que tanto Paula Echevarría como David Bustamante sean felices como perdices, cada uno por separado. Gracias.